En este momento el alcalde está con parte de salud estable, sin embargo se le están haciendo un tratamiento y se le están haciendo unos exámenes complementarios. Esta mañana recibimos una llamada, trasladamos al cuerpo médico y la ambulancia al hospital local de Yopal a su domicilio. Requirió ser trasladado para algunos exámenes de laboratorio clínico. Refería a un cuadro de dolor abdominal, el cual requirió también unos exámenes fuera de la institución, una ecografía, la cual arroja una litiasis renal bilateral, en palabras castizas, cálculos en la orina. En ese orden de ideas está siendo manejado por un urólogo, el cual realiza o solicita exámenes complementarios. Estamos a la espera de resultados para ver qué tipo de manejo, si es un manejo médico o quirúrgico. En el momento está hospitalizado, hospital domiciliario a cargo del hospital local de Yopal, tratándole y estabilizándole que tenía cifras sesionales altas y tenía la glicemia también alta. Está recibiendo tratamiento. Por ahora sigue tratándose, ha evolucionado satisfactoriamente. Esperemos que recupere pronto su salud para que siga liderando la administración municipal.